La Policía Nacional en Barranca Bermeja atendió el llamado oportuno de la comunidad y logró la captura de un sujeto. Al capturado se les indica el delito de acto sexual contra menor de 14 años. La Policía Nacional es alertada acerca de un caso donde un grupo de personas se encontraban golpeando a un ciudadano. Es así como a llegar al lugar de los hechos, estas personas señalan a este sujeto de haber enviado unos videos con contenido sexual y pornográfico a una menor de 11 años de edad. El sujeto presuntamente abusaba de la menor y es la tía de la misma quien encuentra unos mensajes y videos del ciudadano induciendo a la menor a actos sexuales. De manera inmediata se procede a capturarlo y dejarlo a disposición de las autoridades competentes por el delito de acto sexual abusivo en contra de una menor de 14 años. De igual manera, en este momento la Policía Nacional se encuentra dejándolo a disposición de un juez de la República donde se le definirá su situación judicial en las próximas horas. En estos momentos se surte la audiencia ante un juez de la República para definir la situación jurídica del implicado.